El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Japón hizo entrega del Premio Canciller al investigador y docente Dr. José Togo. Tanto la comunidad japonesa como la sociedad santiagueña celebraron este logro para el homenajeado por su destacada trayectoria académica y notable contribución a la vida institucional de la UNCE. El Dr. Togo compartió sus palabras tras recibir el certificado y distinción de parte del país nipón. Para mí también fue una sorpresa. Yo tampoco lo esperaba este reconocimiento porque yo nunca he pensado así conscientemente de que estaba haciendo una contribución a esta relación entre Japón y la Argentina. Tampoco lo sabía. Pero bueno, aparentemente las actividades que he llevado a cabo en la Universidad de Santiago del Estero y todos los trabajos que he hecho, se ve que para la embajada fueron suficientes como para señalar, digamos, como uno de los requisitos para entregarme el Premio Canciller. Es una gran satisfacción para mí y para todos, digamos, la provincia acá de Santiago. Yo he nacido en la provincia de Misiones, pero estoy radicado aquí desde el año 75, 1975. Y por eso toda la vida, mis vidas, digamos, académicas y actividades docentes y de investigación, lo he llevado a cabo desde Santiago del Estero. Integrantes de la Sociedad Estudiantil de Investigación en Ciencias de la Salud de la UNCE llevaron adelante el primer encuentro del ciclo denominado Jornadas de Exposición. Este espacio de intercambio permitió dar a conocer investigaciones del ámbito de la salud, como así también experiencias educativas y publicaciones científicas entre estudiantes y docentes. Esta primera charla virtual, disponible en YouTube, estuvo a cargo de profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas y trató temáticas en torno al sistema inmunológico, los psicoestimulantes, el virus de inmunodeficiencia humana, entre otros. Licenciatura en Enseñanza de la Biología es la nueva carrera de la Facultad de Ciencias Forestales, que llega para satisfacer una importante demanda por parte de docentes del interior de nuestra provincia. Hemos dado inicio a una nueva carrera en la Facultad de Ciencias Forestales, una carrera que tenía una alta demanda por parte de la sociedad y en especial de los profesores de biología, egresados de los profesorados provinciales, por una carrera de grado universitario. Así que hemos arrancado con la licenciatura en Enseñanza de la Biología, que es una carrera de dos años de duración para los que ya tienen el título de profesores de biología. E incluso el tener el título universitario los va a habilitar también para la enseñanza en el ámbito terciario y universitario. Esta carrera nos ha permitido a la facultad casi duplicar el número de estudiantes ingresantes a la facultad, ya que hemos tenido casi 350 aspirantes y preinscriptos en la carrera, de los cuales la mayoría están actualmente cursando el primer semestre de la misma. Esto de la virtualidad también nos da la facilidad de poder llegar a estos docentes que están en el interior, sobre todo hemos tenido muchos docentes de Añatuya, de Quimilí, bueno, de las principales ciudades del interior. En el marco del Programa de Salud y Bienestar, organizaciones de la UNCE firmaron un convenio de cooperación mediante el cual desarrollarán actividades para el bienestar físico y mental de la comunidad universitaria. Acordaron trabajar en conjunto la Asociación Mutual de Docentes, ADUNCE, y no docentes, APUNCE, la Caja Complementaria y la Obra Social, SMAUNCE. Desde la colectiva Amautas Guarmis, invitan a niñas y mujeres adultas a crear narraciones cortas. Las producciones deben ser micro relatos inéditos que no superen las 123 palabras para concursar en las categorías de juveniles de 13 a 17 años y adultas mayores de 18. La organización feminista está integrada por investigadoras, docentes, profesionales y estudiantes de distintas disciplinas científicas de Argentina y Colombia. Y bueno, ahora la propuesta es que escriban con un fragmento cortito de 123 palabras lo que les trae la historia de una mujer en la ciencia o lo que creemos, todo lo que esté relacionado a esto, a feminidades y trabajo en la ciencia. Bueno, nosotras las Amautas tenemos un certamen, un concurso, que bueno, lo venimos haciéndose mucho, que son cuentos escritos desde los niños sobre las mujeres en la ciencia. Y ahora la propuesta es ir un poco más y que sean ya personas de 18 para FIBA, digamos. Y bueno, la propuesta es binacional, esto es lo nuevo, digamos, que está con las compañías de Colombia y con nosotras, las compañías de aquí de Argentina. Se presentó la nueva revista científico-académica Yachai. Esta publicación digital de edición semestral fue creada por docentes de las carreras Licenciatura en Obstetricia, Licenciatura en Enfermería y Profesorado y Licenciatura en Educación para la Salud. Dichas áreas educativas, pertenecientes a la Facultad de Humanidades, trabajaron conjuntamente en este material con el objetivo de facilitar el intercambio entre investigadores de la comunidad institucional. Mediante la difusión de artículos originales, los lectores encontrarán trabajos teóricos y aplicados en diversos campos disciplinares y múltiples enfoques metodológicos en materia de educación y salud.